Hablamos ahora de avances científicos porque un equipo de investigación asturiano ha encontrado la forma de filtrar la luz ultravioleta para poder proteger nuestros ojos del glaucoma. Es un avance puntero que aún está pendiente de desarrollar, pero que firma un centro oftalmológico asturiano de referencia mundial. Andrés tiene en sus manos la clave a años de investigación que por fin, muy buenas tardes. Hoy ven la luz y nunca mejor dicho. Efectivamente, así es. Tras muchos años de investigación por fin pude defender la tesis doctoral y tenemos algunos avances importantes o que podrán ser importantes en el futuro. Respecto al glaucoma, algo que nos preocupa y mucho debe preocuparnos a todos. Efectivamente, glaucoma al fin y al cabo es la primera causa de ceguera irreversible en multitud de países y además es una enfermedad silenciosa, es decir, que no da síntomas. Es algo que esté ya muy desarrollado y por lo tanto es muy importante prevenirla. ¿Por dónde empezamos? Para que se hagan una idea en casa de lo que supone esta investigación. Sí, pues mire, cuando operamos de cataratas, es decir, cuando el cristalino que está dentro del ojo se opacifica, que sería este de aquí. Este es el ojo visto desde la parte delantera. Entonces este cristalino se opacifica y entonces lo extraemos. Y al extraerlo ponemos en su lugar una lente intraocular. Esta lente intraocular lleva unos filtros incorporados que a día de hoy son funcionales y son buenos. ¿Qué problema tienen o qué se puede desarrollar para mejorarlos? Que son filtros puramente absortivos. Entonces en la Fundación de Investigación Ostalmológica del Instituto Fernández Vega lo que hemos visto es que hemos desarrollado un conversor espectral que no solo detiene la luz dañina, sino que además la convierte, la transforma en luz beneficiosa de longitud de onda roja. Si alguno ya se perdió, no pasa absolutamente nada porque ya tenemos una clave. Luz buena. Dañina la convertimos en buena. Tenemos un ejemplo por ahí para que vayan teniendo más pistas. Aquí tendríamos lo que sería la luz ultravioleta, que es la luz dañina para el ojo y en este caso para el glaucoma que nos ocupa. Aquí estarían las células que hacen referencia a las células que se pueden dañar por el glaucoma. Y al interponer este conversor espectral, que es el que hemos desarrollado en esta investigación, no solamente frenamos la luz ultravioleta, sino que además la convertimos en luz roja que es beneficiosa o incluso terapéutica para el ojo. Aquí no acaba el trabajo. Ahora hay que hacerlo realidad para que todos podamos aprovecharnos de esa ciencia, de esa investigación. Efectivamente. Esta investigación está muy desarrollada ya para gafas, es decir, para estar fuera del ojo. Ahora lo que seguimos investigando es para la biocompatibilidad, para poder utilizar este conversor espectral dentro del ojo, intracularmente. Y para esto hay que hacer aún estudios de biocompatibilidad y de la estabilidad de los materiales que esperemos que vayan avanzando en los próximos años. Eso sí, no nos relajemos. Que hayáis encontrado una fórmula que ayude a frenar o a evitar ese glaucoma no quiere decir que debamos olvidarnos de que está ahí y puede aparecer en cualquier momento. Efectivamente. Es muy importante incidir en realizar revisiones anuales, sobre todo a partir de los 30 años y en aquellos pacientes con antecedentes familiares de glaucoma, para poder captarlo a tiempo. Son muy sencillas, es simplemente medir la tensión del ojo, la presión intracular y ver que esté todo controlado. Una investigación que se ha llevado a cabo junto al doctor Amador Menéndez, de la Fundación Idónial de Asturias, ofreciendo un gran avance en la búsqueda de tratamientos que eviten la pérdida de visión de los pacientes. Gracias.